Miren como amaneció hoy, jueves. Lloviendo muchísimo. Una rufla. Miren como amaneció. Lleno de agua. La montaña ni se ve. Ahora Diana y yo nos vamos. Iguala nos trajo una sombrilla. Yo voy a ver como nos vamos por ahí. Porque esto está lleno de agua. Mami me va a hacer el horror aquí en este salón. Brechelos. Mami me hizo el horror porque a la una yo tenía que salir con Rachel. Entonces para avanzar más rápido, ella me lo hizo. Han rizado los cabellos. El tratamiento es estable como que tiene. Y es un muño. Diana y yo no fuimos alante porque yo tengo hambre. Y yo solo me bebí un té antes de venir. Y aquí nos trajeron un café. Y ahora yo me llevo el termo. ¡Gracias! 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 Sip, nofema ngwa wa publika. 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 Sip, nofema 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 wa publika. ¿Hay un producto que le llama? ¿Hay un producto que le llama? Sí, un producto que le llama Mira, tú le preguntas Mira, tú le preguntas Él va como que va para allá va para acá ¡Me quiero ir! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no! Era para grabar un fin Ahí abajo tienen como sujeitos Mira que bello este ¡No, no! 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 ¡NoGB, no! Ay, yo me gusta Gracias por ver el video Gracias por ver el video